los ovnis y sus extraños tripulantes aparecen en todo lugar en cada momento de la historia entre los ríos entre las montañas entre los cerros entre las cordilleras en los desiertos más cálidos y en los polos árticos y australes congelados en todos esos lugares se han visto a los objetos voladores no identificados luces que se levantan sobre el horizonte en medio de la noche de la noche cerrada y oscura figuras muchas veces espectrales y evanescentes que parecen llevarnos a concluir que hay algo más que hay algo que vive junto a nosotros algo inteligente en este podcast de los audios de cruz escribiente vamos a analizar junto a un investigador mexicano los principales casos de avistamiento ya no sólo de ovnis sino de tripulantes de seres de criaturas de entidades muchas veces humanoides con dos piernas dos brazos cabezas seres que parecen no ser humanos como los hombres pájaro esos extraños seres alados con piernas brazos y alas que aparecen de tanto en tanto en ciudades en pueblos de méxico y que muchos dicen presagian lo peor calamidades temblores terremotos también vamos a hablar de los seres blancos unas criaturas que muchos dicen tienen aspecto nórdico que aparecen en medio de la nada especialmente en una región llamada la zona del silencio que muchos dicen están allí los ven caminando entre las arenas los ven caminando sobre los peñascos sobre las dunas también vamos a hablar de un extraño caso de un humanoide ahí en el estado de méxico vamos a hablar de todo eso y mucho más así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final hasta el final hasta el final porque esto es los audios de cruz escribiente méxico es un país hermoso repleto de misterio están las antiguas ciudades mayas perdidas entre las junglas del sur de la península de yucatán de la frontera con guatemala de chapas pirámides milenarias que se levantan sobre los doceles de la selva también están las antiguas catedrales españolas repletas de santos y de apariciones milagrosas los milagros de la virgen de guadalupe del mal verde del niño fidencio las imponentes pirámides de teotihuacán hay muchas cosas en méxico pero en los últimos años ha habido avistamientos increíbles como el sucedido el 5 de marzo del año 2004 cuando pilotos de la fuerza aérea mexicana que estaban allí y manejaban aviones de guerra avistaron 16 objetos circulares y luminosos que flotaban que volaban a gran velocidad y que además hacían movimientos extraños extrambóticos sobre el estado de campeche escuchemos a los pilotos escuchemos la grabación en la que tres pilotos de aviones militares hablan entre ellos diciendo esto es increíble qué es eso dios mío dice el piloto y no cualquier piloto lo dice un capitán de la fuerza aérea mexicana cuando se enfrenta a esas extrañas luces que están ahí en el horizonte se ven allí lo más interesante es que se graban muchísimas casi 67 que se mueven rítmicamente que se mueven en línea recta y que los pilotos ojo con esto decían no ver a simple vista que los captaba era la cámara térmica uno de los casos más impresionantes del fenómeno ovni el caso de campeche del año 2004 el que tenemos a la una de la de nuestra posición lo tengo a 19 millas a la una de nuestra posición un caso impresionante como les decía luces gigantescas que se ven sobre el cielo y que son registradas no sólo por el radar sino también por las cámaras y los pilotos las persiguen pero no vamos a hablar de ese avistamiento impresionante de campeche del año 2004 de mayo del año 2004 concretamente hoy vamos a hablar del avistamiento de humanoides de tripulantes de seres o entidades que dicen están asociadas al fenómeno ovni yo no he visto ninguno yo no conozco ninguno me encantaría verlos me encantaría conocerlos si existen o incluso me dan miedo porque hay unos que son bastante extraños extrambóticos deformes que dan miedo si si dan mucho miedo y como les digo para hablar de ellos tenemos aquí un investigador muy muy conocido muy reconocido en méxico el licenciado carlos guzmán carlos muchas gracias por estar en los audios de cruz escribiente para hablar de este fascinante tema que son los tripulantes los humanoides que aparecen asociados al fenómeno ovni gracias carlos por estar acá qué tal no al contrario muchísimas gracias por esta invitación y un placer para mí un placer estar con usted carlos este va a ser un podcast distinto vamos a recorrer varios casos quiero que sea muy ameno quiero que estemos aquí juntos todos usted que me está escuchando sobre todo y quiero que imagine lo que vamos a exponer lo que les vamos a presentar todos estos casos carlos tienen algo cultural no durante muchos años durante los años 60 70 el fenómeno era diferente no las personas veían alienígenas con antenas con cuerpos largos que bajaban de rampas de objetos tal vez influenciados por hollywood tal vez influenciado por películas como el día que la tierra se detuvo y muchas otras más lo cierto es que hoy en día no son comunes esas apariciones de humanoides de tripulantes por eso tenemos que ir al pasado yo recuerdo este momento muchísimo una revista que se llamaba contactos extraterrestres recuerdo sus páginas sus hojas que eran de un tono blancuzco nacarado y que estaban allí impresas y tenían dibujos muchas veces de los entes de las entidades que decían los testigos ver y recuerdo un caso fechado en 1979 de un muchacho que se llamaba o se hacía llamar leopoldo que cuidaba una garita que cuidaba una antena de transmisión de microondas en el cerro de socotepetrol recuerdo muchísimo que ese muchacho afirmaba que ese era su trabajo que estaba siempre solo imagínense ustedes allí solo en una montaña viendo pasar los días y las noches en 1979 sin celular si acaso con un radio y con unos libros y si acaso con una revista ni siquiera la gente podía tener televisores allá arriba y él cuidaba las antenas esas largas antenas que transmitían efectivamente las microondas las microondas que servían para la comunicación y él dice que estando adentro escuchó un pequeño silbido un silbido metálico abrió la ventana y vio una forma una figura algo muy raro algo muy 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 ancho y de repente salieron de esa figura de esa masa que él dice era una nave o algo así tres figuras humanoides tres pequeños seres lo raro es que él afirma que tenían las piernas muy muy largas que tenía como una especie de vestido pegado al cuerpo muy 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 pegado al cuerpo pero lo raro son los ojos los ojos eran hinchados como si salieran dos protuberancias como si el rostro de alguien salieran dos buñuelos dos tumores gigantes similares a los ojos de las libélulas así redondos grandes llenos de punticos de fibras de filamentos el testigo afirmó que las manos que tenían eran pequeñitas que los brazos eran chiquiticos comparados con el resto del cuerpo que no supo decir si eran hombres o mujeres o que eran los minutos de esta observación para el testigo fueron eternos y de repente comenzó a sentir miedo ansiedad empezó a sudar a asustarse sentía pánico mucho mucho miedo entonces él dice que en su cabeza sonó una voz que decía calma venimos en paz los seres luego se dirigieron a su nave o a lo que sea y se fueron para siempre es un caso impresionante de 1979 que raya en la leyenda urbana casos imposibles de comprobar solamente tenemos la palabra de quien lo vivió carlos son muy comunes estos casos pero antes de que me conteste vamos a iniciar nuestro viaje vamos a iniciar nuestro viaje por las principales apariciones de humanoides en méxico y nuestra primera estación señoras y señores es la zona del silencio que nos vemos en el próximo video Zona del silencio, un sol inclemente, el cielo azul, 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 azul que se extiende hasta el horizonte, conformando una línea, una delgada línea por la que asciende la luna llena en medio de la noche. Así se ve la zona del silencio en México, un lugar lleno de misterio que está situado más o menos a 180 kilómetros al noreste de la laguna, una zona metropolitana larga llena de edificios, casas, colonias que surgió de la fusión de Torreón, Matamoros y Francisco Madero allá en el estado de Coahuila. La zona del silencio es muy famosa porque durante muchos años se ha dicho que muchas personas se han perdido allí, es un desierto implacable, no hay agua, no hay pueblos, no hay nada, solamente algunas casas de personas que viven allí, que viven bajo la luna, bajo el sol, a kilómetros, casi 80 kilómetros uno del otro. Se trata de un lugar alejado entonces de la mayoría de los centros de población donde en julio de 1970, cuando una llamarada blanca, 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 atravesó el cielo y luego hubo una gran explosión. Arribaron enseguida helicópteros, aviones y una gran cantidad de camiones que no tenían placa con personas vestidas con trajes muy extraños y aparatos con los que medían la tierra y con los que monitoreaban el aire. La historia oficial dice que fue un cohete de la NASA, que tenía dos pequeños compartimientos de cobalto 57, que es un elemento súper radioactivo. La historia oficial dice que algo extraño se estrelló ahí, que algo extraño cayó en medio de ese desierto, que además presentaba una extraña anomalía, porque no se podían capturar señales de radio en el interior de esa zona, de ese desierto, porque nadie podía usar su equipo de telecomunicaciones, porque no se podían captar ni señales de televisión ni de radiofrecuencia. Los técnicos, muchos de ellos de varias universidades mexicanas, empezaron a decir que había algo muy raro allí, como una especie de domo electromagnético que aislaba a la región, que aislaba a ese terreno del resto del mundo, como si algo bloqueara toda señal, y empezaron a llamarle la zona del silencio, y se le llamaba así, la zona del silencio, y todavía se le llama, porque la idea es que allí no entra señal alguna de ningún aparato. Hoy en día ya hay gente que se comunica incluso desde celulares, desde varios puntos de la zona del silencio, en donde hay una gran cantidad de animales, hay liebres, hay ratones, hay unas ratas que se llaman ratas canguro, hay búhos gigantes, bueno, hay una gran cantidad también de plantas, hay cactus de colores verdes, plomizos, incluso hay unos de color lila. También hay grupos de personas que viajan allí para meditar, de turismo, simplemente curiosos, y otros que tienen unos cultos muy raros, unos cultos místicos, que se vuelven casi sectarios. Yo pienso que cada quien puede creer lo que quiera, si no le hace daño, y si no le hace daño a los demás. Hay gente que se aprovecha, sí, y que dice que ahí entran en contacto con unos extraños seres que tienen vestidos blancos. Otras personas que no tienen nada que ver con esos grupos de la nueva era, o grupos de meditación, o nuevos grupos religiosos, sí afirman, sí dicen que han visto cosas muy extrañas adentro del desierto. Dicen, por ejemplo, que están allí, caminando, y de repente a lo lejos ven unas personas muy altas, muy, muy altas, que van vestidas todas de blanco, y que incluso han visto familias enteras. Las mujeres, dicen, tienen el cabello completamente dorado, largo, 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 y para el sol, ¿qué hace allí? No tienen nada de rojo, ni manchas en la piel, ni están quemados, y que caminan allí, entre las dunas. Imagínese usted estar visitando un desierto, y de repente aparece una extraña persona, de dos metros de altura, vestida con trajes blancos, con la piel blanca, 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 y los dos azules, profundos, profundos, como si fuese una piedra preciosa, que se les acerca. Muchas personas dicen que estos seres simplemente dicen, quiero agua, dame agua. Otros que simplemente se quedan mirándolos, y otros que no hacen nada, simplemente caminan, y son indiferentes, en la mitad del desierto, y eso es raro. Imagínese usted, en la mitad de un desierto, caminando, de turismo, perdido, lo que sea, y de repente ve un grupo, una familia, dos niños pequeños y dos adultos, todos altos y muy grandes, todos vestidos de blanco, todos con el cabello largo, 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 y que caminen indiferentes, como si usted no existiera. Bueno, Carlos, ¿qué podemos hablar de estas extrañas apariciones de esos seres blancos, de esos seres de luz, de esas extrañas presencias que parecen manifestarse allí, en la zona del silencio? Cierto, y eso hay una historia muy particular que le ocurrió a un amigo que en paz descanse, Luis Ramírez Reyes. Luis Ramírez Reyes era periodista y escribió varios libros de ovnis, y entre ellos, un relata, en uno de sus dos, tres primeros libros, una experiencia que tuvo en la zona del silencio. Él, como periodista, resulta que tuvo que ir allá a hacer algún reportaje, pero que de repente, digo, mal hecho, se introdujeron en un vehículo, y es muy fácil perderse allí en la zona del silencio, es una zona árida. De repente, si llegas a la mera zona donde el magnetismo tiene distorsiones, pues una brújula no te sirve. Señales de celular, bueno, en aquel entonces no había, pero yo estuve hace un par de meses ahí, y el celular, pues ahí no entra. Llamadas, quizás no tanto por la cuestión magnética que hubiera en algunos puntos, sino que no hay repetidoras, no hay antenas, entonces no entra la señal. Pues resulta, este, relata Luis Ramírez Reyes, que se perdieron, y en eso aparecieron dos seres vestidos de blanco, y fueron los que le indicaron el camino para que salieran. Esa es una historia, pero hay otras historias, de que los lugareños de ahí son ranchitos, y que están, no en la zona del silencio, sino en el perímetro, por ejemplo. Es una zona totalmente inhóspita, árida, sin agua, los terrenos no son cultivables. Relatan que llegan estos dos seres, y eso lo puedes encontrar en el libro de La Enigmática Zona del Silencio, del profesor Santiago García, que desafortunadamente ya no está con nosotros, y relatan que llegan dos seres y que lo único que piden en una botellita que llevan es agua. No piden alimentos, no, agua. Entonces ahí surge esa, aquí, historia en México de esos seres con vestidos con túnicas de blanco. El otro, y es toda una historia, yo creo que sí la has escuchado, es el encuentro de Salvador Villanueva Medina con dos seres, que son muy parecidos, pero muy parecidos a los de Adamski. Adamski, si recordará, su experiencia fue en 1952, al final del 52, y la de Villanueva fue en 53, pero pocos meses después de la de Adamski. Y los seres que describe tanto uno como el otro son muy semejantes. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque si recordarás, esos primeros contactados en Estados Unidos a Adamski, o en Inglaterra, con este, Allenham, o este, aquí en México, sufren una transformación estos seres conforme va pasando el tiempo. En los 50, son los seres bien parecidos, güeritos, bajitos, el típico que la descripción nos lleva a decir que, ah, son venusinos, porque tanto Adamski como Villanueva decían que venían de Venus. Pero conforme va pasando el tiempo, ahora nos vamos a la década de los 60, y ahí empezamos entonces con el famoso caso de los Gil, y los Gil ya te describen a los grises. Pero, ¿qué pasa? Entonces, termina la década de los 60, empieza a los 70, y aquí ya empieza a haber una diversidad, pero enorme más, de que no se circunscriben ni a los bonitos, después a los nórdicos, que es el mismo tipo, o el bello, el güero, el alto. Y entonces ya, en la década de los 80, ya empieza a haber otra serie de descripciones de seres que te hacen pensar, o cuando a mí me hacen pensar, ¿por qué ha habido esta evolución del cambio? Y llegamos a fines de los 80 y los 90, y ya nos encontramos con casos de reptilianos. Las películas de Hollywood han influido en el psique de la gente. Realmente, acuérdate que es muy impactante que muchas de las películas que ocurrieron en los 50 de las películas clásicas, como El día que paralizaron la tierra, después por ahí nos vamos a encontrar un caso que vieron un robot igualito al personaje que sale ahí en el día que paralizaron la tierra. Uno de los avistamientos de humanoides más extraños que yo he registrado en mi vida y que he investigado, sucedió la tarde del 18 de agosto de 1972, en México, en la Ciudad de México, en la capital, que por aquella época crecía de forma desmadrada. Día a día se construían nuevos edificios, surgían nuevas colonias. La Ciudad de México se expandió más allá de sus fronteras, se transformó en una megalópolis, a donde llegaban todos los días cientos, miles, cientos de miles de personas del campo, de otras ciudades, de otros países que buscaban una mejor vida, que querían trabajar. Y había mucho trabajo, como les dije, había que construir mucho y había dos albañiles, uno se llamaba Raimundo Villegas y otro se llamaba Francisco Torres. Eran personas muy jóvenes. Raimundo tenía nada más 42 años y era el maestro, mientras Francisco, que era el ayudante, tenía 18. Ambos se levantaban temprano, ambos sabían pañetar, sabían llevar bloques de concreto, ambos sabían pintar, ambos construían todos los días casas, apartamentos. No habían estudiado mucho, no habían llegado ni siquiera a la primaria, pero sabían hacer cosas y trabajaban con dignidad. Hacían parte del ejército de obreros que transformaron el mundo, que construyeron la Ciudad de México centímetro a centímetro, que cambiaron los campos áridos de los alrededores en calles, en edificios altos, 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 muy altos, que se proyectan al horizonte. Estos dos hombres vivieron algo increíble, como les digo, el 18 de agosto de 1972. Dicen que estaban trabajando, que estaban allí, tranquilos, trabajando cuando de repente escucharon algo muy raro, que les incomodó una especie de zumbido. No le dieron al comienzo ninguna importancia, creyeron que era el sonido de la torre de alguna radiodifusora que se encontraba cerca. Sin embargo, algo muy extraño sucedió, porque los radios que utilizaban para escuchar música, uno siempre trabaja escuchando música, no sé ustedes, pero yo sí lo hago, pues se apagaron, se les apagaron los radios. No se escuchaba nada, ni siquiera estática, se fueron hacia los aparatos, los movieron, abrieron las pilas, las cambiaron de lugar, porque pensaron, las baterías de pronto se agotaron, es por eso que no funcionan. Pero no, no funcionaban, no encendían. Luego se dieron cuenta de algo aún más extraño. No había ladridos de perros, y en ese momento, en esa zona de Ciudad de México en donde trabajaban, había campo y había naves, habían pericos, no sonaba nada. Parecía que todo se hubiese quedado muerto, pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Como si algo hubiera cambiado la consistencia del espacio y el tiempo. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, las 2 y 10, las 2 y 12 minutos, cuando los dos obreros decidieron salir, salir de la obra, caminar, comer algo, descansar. Tan pronto pisaron las aceras, tan pronto pisaron las veredas, tan pronto pisaron esa zona de construcciones, se dieron cuenta que había algo muy raro a 50 metros de distancia de donde estaban. Entre el calor, entre el calor de la tarde, aparecieron dos siluetas. Dos siluetas de dos personas, porque tenían piernas, tenían brazos. Lo raro es que brillaban, como si estuviesen envueltos en papel aluminio. Eran altos, 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 altos. Los testigos, Francisco y Raimundo, dijeron que tenía más o menos 2 metros 60, casi 3 metros, el más alto de ellos, el más grande, que caminaba lentamente, como si ellos no existieran. Y atrás venía otro, otro chiquitico, algo así como el ayudante. Imagínese, ¿qué haría usted si está saliendo después de pañetar, después de trabajar y ve dos cosas grandes que caminan, que tienen pies o patas, uno no sabe, o pezuñas, dos criaturas que se mueven, que se mueven como si tuvieran zancos, trabajosamente. ¿Qué haría usted si esos seres además tienen la misma descripción de este caso de 1972, porque ellos decían que los hombros eran anchos, más anchos de lo común, que su cabeza era redonda, como una bola de boliche, una bola de billar. Imagínese usted ver eso. Imagínese que uno se encuentra esto, que tenía además, en lugar de ojos, escuche muy bien, unas protuberancias verdes, haga de cuenta dos limones podridos, descompuestos, como esos que uno encuentra descoloridos en la nevera, cuando uno hace mercado y deja ahí la nevera y no la limpia y no la lava y de pronto usted abre los cajones y encuentra debajo del refrigerador unos limones viejos ahí, todos parchudos, todos a punto de descomponerse, pestilentes, inmundos. Eso es lo que tenían supuestamente estos seres en lugar de ojos. Eso es lo que supuestamente tenían. Además, no tenían boca ni tampoco tenían nariz y los pies eran largos y finos, parecían de pato y caminaban como si fueran flotando, como si levitaran. Imagínense ver eso, unos pies palmeados, un rostro que no tiene boca, que no tiene nariz, que tiene simplemente dos ojos como los de un camaleón, un camaleón muerto, a punto de descomponerse, putriciento todo. Eso dicen ellos que vieron. Lo más extraño son los detalles que siguieron después, porque ellos dicen que asustados, se quedaron quietos, se miraron uno al otro. Claro, quien ve esas criaturas queda completamente asustado. Y los seres no les pusieron atención, simplemente siguieron caminando y hicieron cuenta que tenían la espalda como una especie de cuero, sí, de cuero escamoso, de cuero escamoso de reptil que brillaba, que brillaba como si fuera escarcha. Imagínense eso, una criatura de dos metros con una espalda llena como de escarcha verde, como si fuera una masa, simplemente como si de ahí destilara una baba brillante, como si tuviera brillantina en la parte de atrás. Y entonces dicen los testigos que estas criaturas en un momento dieron vuelta y los observaron con esos ojos o con lo que sea, con esas masas, con esos tumores verdes que tenían en donde deberían estar los ojos si fuesen humanos. Que se quedaron así, quietos, observándolos y de repente sellaron la mano hacia lo que parecía un cinturón, como una especie de cinturón brillante que es el único que llevaban y enseguida vino un viento grandísimo, vino como una especie de pequeño torbellino, una corriente de aire muy, muy fuerte, muy, muy fuerte que levantó el polvo del suelo, que levantó el polvo y que les irritó los ojos y estos seres simplemente desaparecieron. Eso es lo que cuenta este relato oficial, es el relato de un supuesto reptiliano que apareció en Ciudad de México en 1972 a dos albañiles, Raimundo Villegas y Francisco Torres. Pero, ¿qué más nos puede contar sobre este caso que para mí es fascinante, Carlos? ¿Qué cree usted que sucedió? ¿Qué le parece extraordinario del caso del famoso reptiliano, van a llamar, de 1972 de Ciudad de México y los albañiles? Sí, efectivamente, ese es un caso extraordinario que ocurrió en agosto de 1972 y efectivamente le ocurrió a unos albañiles que estaban trabajando en una obra, en una casa y de repente dice que pues vieron a un ser alto con una especie como de primero lo que relatan es que va a una fiesta de disfraces es lo que creyeron eran dos trabajadores de la construcción y siguieron trabajando pero en la medida que se iba acercando este ser pues ya vieron que no era disfraz y la descripción de este ser que por cierto tengo yo ya el dibujo el sketch en colores te va a sorprender ya cuando te lo presente es que lograron ver que este ser tenía un cinturón ese cinturón a mí me llamó mucho la atención esta nota porque el cinturón acuérdate que lo refieren muchos contactados dice es que tenía un cinturón es que el cinturón era grueso es que el cinturón tenía foquitos entonces este los testigos de esta observación y lo dan porque lo vieron a cinco metros de distancia entonces este lo describieron de color verdoso y pues el ser este parecía que él estaba en lo que estaba haciendo caminando caminando en realidad los 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 ignoró ¿no? a este a los trabajadores de la construcción y en la hebilla del cinturón que lo que te comento cuando este ser se toca la hebilla dice que sintieron una fuerte ráfaga de vientos y entonces desapareció creo creo que este caso si es real porque por la descripción que nos dan estos trabajadores de la construcción que tú sabes que es gente de un nivel este cultural no no muy alto de este escasos estudios primarios pues vamos sería demasiada la imaginación que que la contaron porque donde habían visto un ser con escamas o donde habían visto un ser con un color azulado verdoso este sobre todo el cinturón entonces esto sí creo que haya sido una pues un encuentro con un con un ser de otro mundo con un ser extraterrestre con un ser dimensional como quieras una movilización de las autoridades de la Fiscalía de Seguridad Pública y de Protección Civil fue el resultado de un reporte que se recibió en 911 a causa del avistamiento de un hombre pájaro en la comunidad de Bella Unión en Arteaga Coahuila una de la mañana cuando la gente empezó a gritar que que había un pájaro que andaba volando entonces ya pues salimos todas las vecinas de aquí y este y el pájaro cruzó ahí en medio de esas dos figuras el pájaro cruzó entonces unas gentes decían que el pájaro venía volando de un árbol a otro y otra señora dice no es que cuando yo lo vi el pájaro venía como dando vueltas la historia del hombre pájaro de Coahuila México una historia que se repite en muchas partes de la República Mexicana la existencia de un ser que vuela un ser humanoide que tiene alas y que aparece de un momento a otro generalmente la gente dice está normal de día o de noche y de repente lo ve pasar sobre el firmamento y se le ven sus piernas se les ven sus brazos se le ven sus alas y muchos dicen que cuando aparecen estos hombres pájaro o estas criaturas es que viene la tragedia que algo muy malo muy muy malo va a pasar hay un caso muy famoso del hombre pájaro que se dio meses antes de la llegada de las cuarentenas y de la emergencia sanitaria que vivimos tan terrible y muchos dicen que el hombre pájaro lo avisó también en Estados Unidos por allá en Point Pleasant en Virginia es donde apareció una de estas criaturas que llaman el Mothman un ser negro 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 con ojos rojos los detalles del Mothman se los daré en otro podcast en otro podcast hablaremos de él pero allá se cayó un puente se cayó un puente y se murieron cantidad de personas incluso se hizo una película con Richard Gere concretamente se llama Mothman Prophecies de hace ya unos 20 años que cuenta la historia del Mothman de esta criatura alada se parece muchísimo son criaturas aladas que son humanoides que tienen brazos que tienen piernas que a veces no tienen brazos sino que en lugar de las extremidades superiores tiene dos alas grandes a veces tiene cuatro parecen ángeles pero no lo son porque son oscuros y muchos dicen producen una extraña perturbación en el ambiente como una vibración muchos testigos dicen que escuchan como una vibración y muchos dicen que se enferman que sienten náuseas y que incluso se desmayan hay muchos casos en México Carlos hablemos un poco de estos hombres pájaro hablemos un poco de su forma hablemos un poco de sus apariciones que nos puede contar a todos nosotros y a los oyentes a la familia del misterio a la gente que está aquí escuchando los audios de Cruz Escribiente acerca de esos hombres pájaro que surgen cada tanto en los pueblos y en las ciudades de México sí sí justamente señalas bien el Momba el año pasado y el antepasado precisamente en tiempo de la pandemia tengo notas de que se observó en Tijuana pero también tengo notas que hace dos años estamos en plena pandemia de que se observó en el estado de Tamaulipas y específicamente en el área de Tampico específicamente en el área de Altamira que recuerda que esa zona es una zona hot en México porque la leyenda que se ha establecido ahí es que ningún ciclón le ha pegado al área de Altamira al área de Tampico porque los habitantes de ahí dicen que están protegidos por los extraterrestres para evitar que un ciclón llegue a la ciudad esa historia surgió en 1966 y la situación es que efectivamente no ha habido ningún ciclón a partir de esa fecha hasta ahora había habido dos tres ciclones anteriores al 66 inclusive uno había inundado la ciudad otro la había desbastado y que es lo que ha pasado con los ciclones porque se siguen produciendo ciclones pero llegan al área de Tampico y ahí se desvían hacia Estados Unidos o se desvían hacia el sur de México y entran a Veracruz pero a Tampico no entran o inclusive hubo un ciclón que brinca la ciudad y se va a estrellar con los montes que están hacia el estado de Nuevo León en Monterrey y ahí se hace una tormenta tropical pero como choca contra la montaña se desvanece el ciclón ese es un hecho no ha habido ciclones allá porque dicen que hay una base extraterrestre a 11 kilómetros de la costa de la playa de Altamira y que como hay una base ahí extraterrestre pues que los extraterrestres mismos protegen su base y no quieren que entre el ciclón ahí porque les haría daño incluso construyeron en un tiempo un monumento en Tampico si se robaron la estatua entonces en alusión a que la gente de ahí se cree protegida por los extraterrestres pero déjame terminar lo del Monman entonces te decía que hace como dos años se vio ahí precisamente y inclusive está y están en internet las noticias de de un canal televisivo de ahí de esa área de que el Monman en una tarde noche bajó y quería llevarse a una mujer y la levantó unos 30 centímetros pero pues la mujer empezó a gritar y yo creo que el peso no no pudo levantarlo este ser y la dejó pero hubo varios relatos de que el Monman estaba siendo observado ahí en esa área de la República Mexicana ¿y cómo es el Monman que dicen que ven acá simplemente lo describen como un aspecto humanoide y que vuela con alas obviamente hasta ahí dan masculino no no establecen más porque en el caso de la señora esta que se lo quería llevar le llegó por la espalda no lo vio no puede describir rasgos etc gracias a la señora Bueno hemos llegado al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente Hemos llegado al final a otro de estos viajes que hacemos con la mente, con la imaginación Antes de continuar y proporcionarles a ustedes una reflexión me gustaría pedirles dos cosas Uno que ya mismo si les ha gustado este audio le den like, denle like ya mismo a este audio Y también que lo compartan, que lo compartan con sus amigas, con la señora que usted quiere Con su amigo que le gusta el misterio, compartan estos audios Y la segunda por favor comentenme aquí abajo si les ha gustado este tema Si les ha gustado este tema sobre México, si usted es de otro país dígame ¿Qué quiere que yo narre de su país? ¿A quién quieren que yo entreviste? Yo lo busco por cielo y tierra, a quien quieran y lo entrevistamos aquí Para los podcasts de los audios de Cruz Escribiente También me gustaría conocerlos a ustedes, que me contaran sus experiencias Lo que han vivido del mundo paranormal, de la ufología, del misterio O simplemente sus experiencias de vida, muchos tenemos mucho que contar Si quiere hacerlo simplemente escríbeme a mi correo electrónico Es aecrucene.yahoo.es Me ha escrito mucha gente de Perú, un saludo a la gente de Lima, de Piura, de Chiclayo A ustedes se les quiere mucho, un saludo a todos los mexicanos que me escuchan Y bueno, al final quiero contarles algo muy personal Una pequeña historia que leí hace mucho tiempo en un libro de historias de China De cuentos chinos, que me impactó muchísimo Y que les quiero narrar brevemente Hace muchos años, en China, en medio de un monasterio Esos monasterios grandes, grandes que hay entre las montañas Cayó un aguacero increíble No fue un día, no fueron dos, fueron semanas enteras En las que llovía, en las que caían rayos En las que de las montañas llegaban torrentes gigantes De agua, arrastrando piedras y lodo El maestro, el maestro, el gran maestro del monasterio Reunió a todos los muchachos, a todos los monjes que estaban allí Y les dijo que tenían que preservar lo que más querían Alguno cogió su ropa, otro de repente un libro Otro un objeto que quería muchísimo Que le había regalado a su padre El agua siguió cayendo, cayendo, cayendo El techo se derrumbó y el suelo se cubrió de agua Como si hubiesen quedado todos en medio de un pantano Cada uno guardó el objeto que más quería Que más necesitaba, que más amaba Pero el maestro no tomó nada El maestro se quedó pensando, meditando Sentado en flor de loto El agua ya le daba por la cintura Cuando apareció flotando entre el líquido Un pequeño alacrán Un alacrán que estaba entre el techo, ahí escondido Un insecto, estaba ahí, un alacrán Y entonces llegó flotando al frente del maestro El maestro alargó la mano y lo tomó Lo cogió, lo sacó del agua Enseguida la criatura con su ponzoña Le clavó en la mano del aguijón El maestro gritó Y en un reflejo de defensa lo lanzó nuevamente al agua El alacrán siguió flotando Y el maestro volvió a intentar tomarlo Esta vez con su otra mano Y el insecto volvió a picarlo Esta vez en un dedo Y el maestro gritó mientras llovía Mientras todos los monjes lo veían Enseguida Cogió sus dos manos Y hizo una especie De cuenca con sus dedos Y volvió a tomar al insecto Que volvió a picarlo Esta vez el maestro se mantuvo firme A pesar del dolor ¿Qué le pasa maestro? Dijeron los monjes Es usted muy tonto ¿Por qué recoge ese alacrán? ¿Por qué recoge ese alacrán que lo pica? Que lo maltrata Que lo hiere ¿Por qué sigue insistiendo? ¿Por qué? ¿Es acaso usted un masoquista? ¿Es que le gusta el dolor? El maestro se quedó mirándolos en silencio Y les dijo Cada uno de ustedes Se esforzó por recoger en sus manos Algo que ustedes querían Algo que ustedes añoran Un objeto Yo no escogí ningún objeto Yo escojo la vida Y por más que esta criatura Me siga atacando Yo seguiré insistiendo Insistiendo, insistiendo Porque lo que más amo Es la vida Y esa historia que les acabo de contar Tiene para mí una gran moraleja Porque la vida duele Y hacer las cosas buenas duelen Porque muchas veces nos van a engañar Muchas veces nos van a estafar Muchas veces se van a aprovechar de nosotros Pero eso no significa Que nos tendremos que convertir En seres malvados Si nuestra misión es ayudar Si somos buenas personas Obviamente alguien se va a aprovechar Lo importante es no cambiar No ser malos No ser como ellos Y podemos conseguir lo que queramos Si a usted lo hirieron Eso le cambió la vida Miren Hace muchos años A mí también me robaron Me robaron de frente Y tuve que sufrir mucho También me separé Y fue algo muy doloroso Pero si eso no hubiera pasado No sería yo No sería yo No tenemos que transformarnos En seres malos No tenemos que transformarnos En malas personas Porque nosotros no somos eso Porque nosotros somos buenos Usted y yo somos buenos Y nos merecemos vivir bien Y vamos a vivir bien No significa que la vida Siempre va a ser tranquila ¿No? La vida también duele La vida también duele Obvio Y nos van a pasar cosas malas Y nos vamos a enfrentar A cosas malas Pero eso Es vivir Y hay que seguir adelante Y si usted está viviendo Por un mal momento Siga siendo bueno No busque venganzas No busque la maldad No busque lo material Busque el corazón Busque el corazón Y tenga el corazón limpio Yo desde aquí Desde este humilde canal de YouTube Simplemente con mi voz Y detrás de un micrófono Yo le envío toda mi buena energía Y le quiero decir Que usted puede hacer lo que quiera Y que aquí Desde la noche En la soledad De este estudio Donde grabo Yo le digo a usted Esté donde esté Yo lo quiero mucho Donde grabo Gracias por ver el video.